Ayer por la mañana, a primera hora, el Grupo Socialista de la Diputación metió por registro y fue incorporada a la Comisión Informativa del próximo viernes, del viernes día 21, una moción en la que pedíamos literalmente que el equipo de Gobierno de la Diputación Provincial, encabezado por la señora Guarinos, diese cumplimiento a la sentencia de la Banda de Música en el sentido de la readmisión de los músicos, siendo esta la única fórmula para conseguir la continuidad de la Banda Provincial. Esta moción, como les digo, la presentamos ayer, la registramos de entrada ayer y suponemos que esto ha sido lo que dio lugar a que, breves momentos después, el equipo de Gobierno, la señora Guarinos, la Diputación, presentase un comunicado. El comunicado de ayer viene a demostrar que nos ha estado mintiendo reiteradamente, nos ha estado mintiendo a sabiendas, nos ha estado mintiendo insistentemente, porque hasta antes de ayer decía que solo había dos soluciones, asociación o indemnización. Y desde ayer viene a decirnos que ahora es posible readmitir a los músicos, que ahora es posible iniciar un cambio en la relación de puestos de trabajo. Bien, pues mire, señora Guarinos, ha perdido usted nueve meses. Nos preguntamos cuánto le va a costar el abogado, porque todo esto es ponerle precio a la soberbia de Guarinos, ponerle cuánto nos cuesta la soberbia de la señora Guarinos, cuánto nos cuesta la ineptitud de la señora Guarinos, cuánto han costado las bandas. Las que ha pagado la Diputación ya lo sabemos, 2.500 euros, las de Semana Santa, una mil y otra 1.500. Pero no sabemos lo que le ha costado al Ayuntamiento, no sabemos lo que le han costado las cofradías. El daño moral ya, miren, no se puede valorar, pero hay jueces que lo estiman y que sabrían poner precio a lo que ha hecho durante estos nueve meses.